Buenas noches mis carnalitos, México querido y amado, ¿cómo ven parceros este nuevo seeeegro? Oh my god, esto va a ser épico papus Opiniones, opiniones, todavía no va a quedar así, todavía faltan muchas cosas, pero ya está cogiendo forma Eso es verdad Ya sé bonito, si te gustó el mural que mandamos a hacer, a no lo saber aquí en la cajita de los comentarios Sigan viendo Hoy traemos un vídeo que dice así en exclusiva Revelado el gigantesco aeropuerto de Guadalajara en construcción No teníamos ni idea Corre, no mires atrás Nos mandaron este vídeo y qué alegría reaccionarlo porque no sabíamos, estamos muy pendientes de todos los proyectos de México Pero este, ni por enterados Así que bueno mi racita, vamos a ver cómo va este tema y este proyecto Si los aviones son tu medio predilecto, presta mucha atención Porque lo que estás a punto de escuchar, cambiará la manera en la que viajas de ahora en adelante ¿Sabías que se han invertido más de 15.200 millones de pesos en el nuevo aeropuerto de Guadalajara? ¡15.000! En México, un proyecto de infraestructura masiva está tomando forma y promete cambiar la manera en que millones de personas viajan tanto dentro como fuera del país La visión de este megaproyecto contempla la construcción de una terminal de 200.000 metros cuadrados Un edificio de usos mixtos ¡Uuuuuh! 80 habitaciones ¡Uno teilo! 3.000 metros cuadrados de oficinas Dos niveles de locales comerciales Y una estación de autobuses foráneos La expansión también abordará las necesidades operativas del aeropuerto Con un aumento del 125% en los aeropasillos Un crecimiento del 77% en las líneas de filtros de seguridad Y un incremento del 100% en los sistemas de equipaje documentado A todas luces, el nuevo aeropuerto de Guadalajara es una ambiciosa empresa que no solo busca mejorar la conectividad en la región Sino también impulsar el crecimiento económico local y nacional Encuentra un sitio cómodo Porque en los siguientes minutos veremos el estado actual de esta mega construcción Los desafíos que ha enfrentado Y lo que significa para la ciudad y el continente latinoamericano en su conjunto Es uno de los placeres más grandes de la vida Pero además, también significa un importante motor financiero para los estados Y la administración de Andrés Manuel López Obrador Lo sabe muy bien A finales del 2022 El grupo aeroportuario del Pacífico Cap Presentó los avances del Plan Guadalajara 2020-2026 ante un público diverso Incluidos empresarios, autoridades locales y medios de comunicación Esta ambiciosa iniciativa Implica una inversión de más de 15 mil millones de pesos Y abarca una serie de proyectos clave Martín Pablo Zazueta Chávez Director del aeropuerto de Guadalajara Lideró la presentación de estos trabajos durante un recorrido En el que proporcionó detalles cruciales sobre el proyecto Bueno, a nosotros nos faltó ir a Guadalajara, ¿cierto? Uy, dicen que es brutal Tenemos que ir algún día Para realizar un avance de aproximadamente el 45% Con un magnífico progreso hasta la fecha del 40% Se proyecta que para el cierre del 2024 Se haya completado el 55% restantes del proyecto Esta remodelación no solo aumentará la capacidad del aeropuerto Sino que también mejorará la experiencia de los pasajeros La inversión estimada para la expansión y modernización del aeropuerto de Guadalajara Es considerable Superando los 15 mil millones de pesos Los aspectos clave de esta inversión Incluyen la construcción de una nueva pista de 3.5 kilómetros de longitud Y 160 mil metros cuadrados de superficie Además, se planea la construcción de una terminal Dos de 200 mil metros cuadrados Un edificio de usos mixtos Que incluirá un hotel de 180 habitaciones 13 mil metros cuadrados de oficina Dos niveles de locales comerciales Y una estación de autobuses foráneos La expansión también abordará las necesidades operativas del aeropuerto Con un aumento del 125% en los aeropasillos Un crecimiento del 77% en las líneas de filtros de seguridad Apenas lo van a hacer, ¿no? Están maquetas, mire En los sistemas de equipaje documentado El estacionamiento se expandirá significativamente A 10.60 metros cuadrados Y 334.523 cajones Representando un aumento Hace quien le hace el video, mire tan bacano Y 983% Eso no es real El director del aeropuerto Martín Pablo Zazueta Enfatizó que Una vez que se complete la terminal 2 Y se realicen las expansiones actuales El aeropuerto de Guadalajara Tendrá la capacidad de manejar Hasta 40 millones de pasajeros al año Esto lo convertiría en uno de los aeropuertos más grandes de México Solo superado por el de Ciudad de México Que tiene una capacidad proyectada de 45 millones de pasajeros Esta expansión es de particular importancia En un momento en que la industria de la aviación Se recupera de los impactos de la pandemia El aeropuerto de Guadalajara Alcanzó los niveles de tráfico que tenía en 2019 Con una proyección de 15 millones de pasajeros Para el cierre del 2022 Un aspecto innovador de este proyecto Es la construcción de una nueva área de aviación general En un terreno de 101 hectáreas Adquiridas por el grupo aeroportuario Esta área Ah, sí, ya la están construyendo Estados por el Banco de México La Fiscalía General de la República Y la Fuerza Aérea Mexicana Uno de los hitos más notables Es la construcción de una segunda pista Con una longitud de 3.500 metros Esta adición Aumentará la capacidad operativa del aeropuerto En un 60% Vale la pena señalar que En todo México Solo tres aeropuertos cuentan con dos pistas Y el de Guadalajara Se destaca por construir una segunda pista Mientras continúa operando Un logro impresionante en la industria de la aviación Estos avances significativos Ah, mientras que operan en San Construyendo Prometen mejorar la conectividad Impulsar la economía local y regional Y brindar una experiencia de viaje De alta calidad para los pasajeros Con su capacidad mejorada Y sus modernas instalaciones El aeropuerto está bien posicionado Para satisfacer las crecientes demandas de viaje En los años venideros Se tiene previsto que el Hotel Hilton Garden Sea completado hacia fines de 2020 El edificio de yusos mixtos Por su parte Estará completamente terminado Alrededor de mediados del 2024 La terminal también verá una expansión En sus instalaciones de documentación Con 78 nuevos mostradores Lo que elevará el total A 195 Para mejorar la eficiencia Y la capacidad de procesamiento De pasajeros El proyecto del nuevo aeropuerto De Guadalajara No es una mera expansión O renovación Es una creación desde cero De una instalación aeroportuaria De vanguardia La necesidad de un aeropuerto Más grande y moderno Se hizo evidente A medida que el tráfico aéreo En Guadalajara Aumentaba constantemente Este aeropuerto Que será el tercero Más grande de México Después de Ciudad de México Y Cancún Está diseñado para satisfacer Las necesidades de una región En rápido crecimiento Desde el principio La visión fue clara No solo se trataba De construir una terminal Más grande Sino de crear un hub Aeroportuario Que impulsara el comercio El turismo Y la conectividad En toda América Latina Y con esta visión en mente El gobierno mexicano Se embarcó en este proyecto colosal La construcción Del nuevo aeropuerto De Guadalajara Comenzó en el 2020 Y desde entonces Ha avanzado A un ritmo impresionante Incluso en pandemia La construcción Se acuerda el de Cancún A mí me pareció Peque El sitio de No está Ha sido testigo De una actividad Prehélica Mientras las máquinas Excavadoras Grúas Es como que Nosotros llegamos A una parte De esta Pero igual Es muy suave No lo vimos tan grande ¿Cierto? Pero ahí está diciendo Que es tan grande Y miles de trabajadores Se han unido Para dar vida A esta monumental Infraestructura Esta pista Es crucial Para permitir Que aviones De gran tamaño Aterricen Y despeguen Lo que facilitará La llegada De vuelos internacionales Y de larga distancia Como en todos Los proyectos De esta magnitud No ha estado Exento de desafíos Uno de los desafíos Más notorios Fue la gestión De los recursos hídricos Dado que Guadalajara Es propensa A periodos de sequía Garantizar un suministro De agua adecuado Para la construcción Y el funcionamiento Futuro del aeropuerto Fue una prioridad Otro desafío Clave Fue la coordinación De la construcción Con las comunidades Locales Se llevaron a cabo Extensos esfuerzos Para garantizar Para garantizar Que el proyecto No solo beneficiara A nivel económico Sino que también Se integrara De manera armoniosa Con las áreas Circundantes Y respetara El medio ambiente El nuevo aeropuerto De Guadalajara No solo es una maravilla De la ingeniería Sino también Un motor económico La inversión En esta infraestructura Ha generado Miles de empleos En la construcción Y se espera Que genere Miles más En los sectores Relacionados Como la hotelería El transporte Y el turismo La terminal También se ha concebido Como un centro logístico De clase mundial Lo que debería Impulsar el comercio Y la inversión En toda la región La ubicación Estratégica De Guadalajara En el corazón De México Lo convierte En un punto De conexión Clave Para América Latina Y el mundo Se espera Que la terminal Atraiga A una variedad De aerolíneas Nacionales E internacionales Lo que aumentará Significativamente Las opciones De vuelos Y podría incluso Reducir los precios De los boletos En el futuro El aeropuerto Internacional De Guadalajara Emerge como un actor Fundamental En el desarrollo Tanto de México Como de América Latina Su ambiciosa Expansión ¿Sí? ¿Cómo es? Ah, bien, bien Ayer Usted me llamó Pero no me alcance A contestar Ya esto me voy a llamar Yo de dónde Le voy a consignar No entiendo Ah, de Facebook Al señor Del set De ustedes De grabación Usted le puede llamar En 15 minutos Que termine De hacer una cosa Ok, ya entiendo ¿Sí? Sí ¿Cómo así? No, que sean 20 Más seguridad ¿Sí? 20 minutos Listo Ok, gracias Yo estoy pendiente 1, 2, 3 1, 2, 3 Bueno, mi raza Bueno, mi raza Es increíble Este proyecto Es una potencia Es una potencia Esta ciudad Sí me acuerdo Que hemos reaccionado Que el per capital De Guadalajara Y algunas ciudades De México Incluso superan A países De Latinoamérica Y una sola ciudad De México A veces supera La economía De un solo país Así que Pero que hagan ese aeropuerto Para que vengan 40 millones De personas Al año O sea, estamos hablando De 40 millones De personas al año O sea, esto va a ser Un aeropuerto De talla Super internacional Ya es internacional Pero super internacional Demuestra que México No, México está a otro nivel Con respecto a la La construcción Chino Es una realidad Son de otro ¿Cómo es que? De otra envergadura Una palabra Envergadura Sin albur Así que bueno Mi racita Un abrazo para todos Queremos saber tu opinión Si eres de Guadalajara Mándanos una manito así Para darte un corazoncito Y bueno mi racita Esperamos algún día Visitar esta hermosa tierra De Guadalajara De Guadalajara Así que un abracito Suscríbete a nuestro canal Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos Gracias ¡Tú te ves! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.